El show en vivo hace cuenta que es ver a Bel y Beto como los niños ven en YouTube. Siento que los niños ahorita desean mucho conocer en persona a Bel y Beto. Pues les presentamos parte de lo que ellos ven en su casa, por ejemplo las canciones más conocidas como la del baile de Pepo, el baile del baño, la del pollo. Pues muy bonito porque aparte se van a llevar este recuerdo para toda su vida. Me acuerdo cuando era niña que iba a ver algún personaje favorito y de verdad que yo los recuerdo porque es un lugar al que tú estás deseando ir, que estás esperando con ansias estar ahí y cuando estás ahí y lo vives se te queda en tu cabecita toda la vida. Cuando escucho que sale Beto, como Beto sale primero que yo y le gritan, me siento que estoy atrás del escenario y estoy así toda chinita. Cuando salgo yo ya no siento eso porque ya salgo así como que, como más nerviosa. Pero ya cuando te aplauden y estoy pensando en los pasos y que tengo que llegar al lugar que me marcaron exactamente. Entonces lo padre es cuando estás atrás, que los escuchas de lejos, eso está bien padre. O sea, son sentimientos bien bonitos que sientes hasta así en la panza de los mariposidos. Los momentos más mágicos son, por ejemplo, cuando entras, cuando inicia el show, que te aplauden, que los niños están con la expectativa de verte. Es un aplauso bien bonito, bien sincero. Cuando sale Super Beto, cuando ya lo ven físicamente porque vuela, y cuando ya lo ven físicamente que sale, si me pongo chinita cuando gritan todos de que ¡ay! Ahí viene Super Beto y cuando viene bajando también porque los niños se acercan a tocarlo. Entonces dijimos, todas las niñas que estaban vestidas de Belli pasen al escenario. Y yo veía que subían y subían y subían y todas estaban vestidas como yo. O sea, se llenó el escenario de niñas vestidas como yo. Entonces ahí sí, donde dije ¡guau! O sea, ¿hasta dónde estamos llegando el show de Belli Beto? Que las niñas quieren estar vestidas como yo y que quieren estar ahí conmigo, de verdad que eso no se paga con nada. Entonces fue cuando sí se sintió así como que ¡Diosito Santo! ¿Qué estamos haciendo? Para que estén pendientes, adquieran sus accesos con tiempo porque vamos a tener, bueno, ya la gira ya va a empezar. Estamos empezando ahorita ya a movernos hacia Guadalupe. Vamos a estar en el Teatro Sara García el día 19 de agosto a las 4 de la tarde. Y luego nos vamos a ir a Escobedo, al Teatro Fidel Velázquez también a las 4 de la tarde, pero este es el 26 de agosto. Volvemos al Río 70 el 7 de octubre a la 1 y a las 4 de la tarde. Y estos boletos los pueden conseguir en Arema Ticket o en las taquillas, pero prepárense porque Belli Beto no va a parar. Ya estamos empezando a ver fechas para el Distrito Federal, para Guadalajara, para Tijuana y pues a ver a dónde más nos piden. Lo que me sorprende mucho es que me escriben mucho de Argentina. Entonces, un día voy a estar en Argentina. Un día van a ver en este canal de YouTube que Belli Beto estuvo en Argentina. Ya va a haber mucha Belli Beto para rato. Bueno, pues les mando un besito a todos. Gracias por ver este canal de YouTube. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo gracias por asistir a nuestros shows en vivo de Belli y Beto. Les mando un beso y sigan aquí en este canal. Adiós chicos.